En Coahuila FEMSA no solo queremos ser testigos de la paz en Colombia. Es por eso que desde el año 2009 trabajamos en procesos de reconciliación, reintegración e inclusión. Invertir en el desarrollo de las regiones del país es una labor que nos llena de satisfacción y orgullo. He visto personalmente el fuerte impacto de estos programas. Impresionante. Los invito a participar en este proceso tan relevante para el país. Gracias.